... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más... ...a este espacio de la actualidad, de la opinión, de la política... ...y del debate que hoy vamos a compartir aquí en su televisión más cercana... ...con cuatro de los analistas habituales del Braserillo. Carlos Muñoz, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos. Un placer tenerte aquí. Enfrente a otro periodista como Carlos Muñoz, Carlos Bermejo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Abogado, José María San Román, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y Antonio Iyan, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, permítanme, antes de abordar lo que ha sido y es noticia en los últimos siete días, permítanme una reflexión que nos llega a la hora de encarrilar, de poner manos a la obra a este programa para configurar, para hacer un programa, en este caso de televisión, que analiza la actualidad desde diversos puntos de vista y claramente critica o alaba las acciones de un gobierno, en este caso el de España. Mucho han cambiado las cosas o quizá no tanto después del ataque directo a los medios de comunicación en general de este país. Digo que quizá no tanto porque en nada ha cambiado que nosotros, este humilde programa que se emite en una interesante red de televisiones locales, sigue exactamente igual que antes de los famosos días de reflexión de Pedro Sánchez. Si criticar las acciones del gobierno por parte de alguno de los miembros de este debate, de este espacio, es pertenecer a la máquina del fango, me parece que el presidente y los miembros del gobierno, ministros y alrededores, han errado el tiro, han fallado con el objetivo. Precisamente lo que hace que nuestra democracia ya esté regenerada es que existen, existimos, medios de comunicación independientes, libres y programas como este que no se someten a ningún dictado. Esta situación que se ha creado desde mi punto de vista está perfectamente organizada y planificada, ya que faltaba un poder más que controlar. Después de tener asegurada a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas, al CIS, que dirige un socialista como Tezanos, a Correos, al CNI, a la propia RTVE, al Consejo de Estado, a la Abogacía del Estado, al Tribunal Constitucional y a otros organismos que daba por controlar el Consejo General del Poder Judicial, al que se le sigue atacando sin piedad. Al Banco de España, al que quizá le quede, como diría un castizo, un telediario y a la prensa, a las radios, a las televisiones y a los medios de comunicación que hacen su trabajo que no pueden controlar. El paripé que se ha montado no tiene más objetivo que aglutinar el mayor número de votos en una persona. La única finalidad es permanecer en el poder. Lo de los ataques a su familia es una excusa para hacerse la víctima, mientras el desempleo, la deuda, la vivienda, los jóvenes, el hambre, el empleo de calidad y tantos otros problemas esperan una respuesta. Y por eso digo que se trata del poder para mantenerse. Pero no del poder para resolver problemas. Y ahora pido las reflexiones de nuestros cuatro invitados sobre la constante campaña contra los medios no afines desde el mismo día en el que Pedro Sánchez se presentó ante nosotros después de su reflexión de cinco días en la que puso en marcha la máquina del fango. ¿Podemos hablar incluso de ofensiva, Carlos Bermejo, del gobierno contra los medios? Efectivamente, Jesús. Una ofensiva que es todo un espectáculo bochornoso. Esa amenaza de Sánchez contra los medios de comunicación tiene un daño reputacional contra la democracia en nuestro país de límites indescriptibles. Y no lo digo yo, lo dicen todos los titulares de los principales medios de comunicación internacionales. The Times censura las amenazas a los periódicos de Sánchez. El Financial Times cree que la protesta ha sido desacertada y unipersonal en una España tóxica. Y el espigel alemán acusa a Sánchez de convertir la vida política española en una tenelovela. Tú preguntabas antes acerca de la desinformación y de los bulos. Y yo pregunto, ¿cómo se combate o quién es el órgano que combate, que dice qué es bulo, qué es información o qué es desinformación? Pues mira, la respuesta es que despotricando en una estrategia tan unipersonal, tan tóxica contra los medios de comunicación, desde luego no es el camino. Puede que sea una decisión acertada que por parte del gobierno se quiera regenerar la nobleza en el debate político. Pero desde luego la manera en la que amenaza Sánchez no es la correcta, porque lo que la vida política necesita, lo que el debate político requiere es soluciones y no trucos. Y Sánchez lo que está haciendo es pura thrillerismo, de enseñarnos la bolita mientras que no se esconde con la mano lo verdaderamente importante. Y termino, Jesús, preguntabas antes, ¿está en peligro la libertad de prensa? De prensa, de expresión. No, no de expresión, de prensa. Yo creo que, no sé si está en peligro, lo que sí que sé es que está en amenaza. Porque Sánchez lo ha dicho, ha sido muy claro, ha dicho que pretende ofrecer soluciones que controlen a los medios de comunicación. El jurista aquí, José María San Román. He hablado de, no he dicho ningún bulo, la larga lista de organismos, de instituciones que ahora mismo están ocupadas también por el gobierno o que tienen puestos de responsabilidad comandados por gente afina al Partido Socialista, ¿no? Y se me olvidan algunas más. La agencia EFE. O correos, por ejemplo, dice aquí Carlos, la agencia EFE. José María San Román, tú como jurista, ¿cómo estás viendo ahora, voy a tu parte? El ataque a los jueces. Vamos a ver, lo primero. A mí, el contenido de la rueda de prensa, vamos, de la comparecencia del presidente del gobierno al otro día, en ese aspecto me pareció sobre todo coger el rábano por las hojas. Vamos a ver, cualquier derecho constitucional, cualquier contenido constitucional, primero que hay que pensar en lo siguiente. Una constitución como la nuestra viene de un poder, que es quien emana esa legislación y quien tiene la potestad para cumplir y hacer cumplir ese contenido, ese marco legal, esa normativa. El problema que para mí se ha planteado ha sido un problema que el derecho lleva siglos intentando resolver qué es, quién vigila al vigilante, quién caza al cazador, quién tiene el monopolio de decir qué es democracia y qué es constitución. ¿Quién audita al auditor? Exacto. Ahí hay un problema, vamos a ver. Si entendemos la separación de poderes desde un punto de vista relativo, que es como, a mi modo de ver, lo entiende el gobierno, teniendo en cuenta que en un solo ministro se conjuntan y se compilan los tres poderes, es un entendimiento como mínimo relativo y jurídicamente contrastable y tiene opiniones que se pueden dar en contra. Pero sobre todo hay una cosa, si la imagen de separación absoluta, falsa, que ha querido dar el presidente del gobierno en su grada de prensa, es todo lo cierta que él quiere que sea, que no es cierta bajo ningún concepto, la cuestión es, tiene el presidente del gobierno, quien sea, Sánchez, Rajoy, quien sea, tiene la potestad para decidir de manera unilateral o unipersonal qué entra dentro de la democracia y qué entra dentro de la libertad. O sea, yo creo que no es quién, el presidente del gobierno, ni tampoco nadie del poder ejecutivo, sea el poder que sea, para decir dónde empieza y dónde termina la libertad. Porque eso es un concepto, primero, que es superior a cualquier entendimiento de un poder y, segundo, es una concepción jurídica que al emanar de una constitución, de una carta magna, de una norma normalum, atiene a la totalidad y a cada uno de los miembros de la sociedad y, por lo tanto, debe ser elegida por todos los miembros de la sociedad y debe ser decidida por todos los miembros de esa sociedad a la que regula. Pues mira, Jesús, yo, una cosa, continuando con lo que decía mi tocayo y amigo, Carlos, había buscado seis puntos que quiero leer y preguntarle a Antonio Yán si podría encajar esto o no dentro del ideario socialista, yo me adelanto a decir que sí, ¿no? Es decir, estoy hablando a nivel de comunicación, a nivel de, simplemente, de periodismo, ¿no? Dice, tener un enemigo único, yo creo que es evidente, ¿no? Aquí el ataque siempre a la derecha, a la derecha, a la derecha, a Vox y el PP, o sea, Rajoy, Feijóo y Abascal. Ni siquiera. Un mismo ataque. Dice, el principio de exageración, la maquinaria del fango famosa, ¿no? Dice, tres, constantemente estar dando noticias para tapar otra noticia que previamente había sido un escándalo. O sea, es decir, tapar un escándalo con otro escándalo. Cuatro, construir argumentos, aunque sea, cito textual, a través de bulos. Cinco, yo creo que este encaja perfectamente dentro del ideario de comunicación socialista, ¿no? Vamos, socialista, no. Dentro del ideario de comunicación sanchista, que una cosa es el sanchismo y otra cosa es el socialismo. Cinco, centrar el poder en una figura única. O sea, todo el mundo, Antonio, estuviste incluso en Ferraz llorando para que no se vaya el amado líder. O sea, incluso tú estuviste allí. Todos los jóvenes de España se concentraron allí para evitar que se fuera, ¿no? Y la sexta, control absoluto de las instituciones para que hablen bien del líder. Yo creo que todo esto es evidente y que podría encajar dentro de un ideario de comunicación socialista. ¿Sabes de quién son estos seis puntos? De Goebbels. De Josep Goebbels. De Goebbels. De ideólogo de Hitler. De ideólogo nazista. Del ideólogo de Hitler. O sea, estos seis puntos es en lo que basaba el nazismo. Que se basa la política de algunos países. Totalmente. Corea, Venezuela, Rusia, China. Pues esto es lo que está desarrollando ahora mismo el social, el sanchismo en España. Vale. ¿Qué más podemos decir? Pues de esos barros, estos lodos, nunca mejor dicho, que sin los jueces, que sin los fers, que sin los toros ahora. Lodos, fangos, fangos. Pero si es que esto es muy sencillo. Si es que esto es que tengo un problema, espera, que la lío por otro lado para que el lío último me tape la anterior porquería que teníamos. Pues así va. Ahora, lo de mi ley. ¿Pero qué nos costaba? ¿Pero por qué tenemos que enfrentarnos con Argentina ahora? ¿Pero por qué nos hemos metido en ese lodazal? Es ridículo. Antonio Illán, después de escuchar lo que has escuchado. Yo no sé qué quieres que responda a una serie o a una sarta... De mulos. Voy a ponerle un calificativo así muy suave, ¿no? Una sarta de indicaciones que nada tienen que ver con la realidad. No lo estoy llamando mentiras, ¿no? Pero lo que acaba de decir Carlos es que no tiene nada que ver con lo que Sánchez ha dicho de la regeneración respecto a los medios de comunicación. La regeneración democrática. Donde lo único que ha apuntado es que hay una serie de iniciativas europeas a propósito de la transparencia que se debe saber qué hay detrás de cada medio para saber qué tipo, por qué cierto tipo de información no contrastada se está haciendo. Es que esos medios son privados. Por lo tanto, saber quién está detrás del medio privado es un ataque a la libertad de expresión y de prensa. Léete la normativa europea respecto a transparencia y respecto a medios de comunicación. Dudo que diga que tienen que ver quién está detrás de cada medio de comunicación. Déjame que hable, por favor. Hay una normativa europea respecto a transparencia y medios de comunicación que no está desarrollada en España y a eso es a lo que se ha referido Pedro Sánchez. No a los seis puntos que tú dices de Goebbels, aunque Goebbels tenía más puntos y dicho sea de paso, en España, y tú no has apuntado nada, nada más que teoría, en España hay un claro ejemplo de información goebbelsiana que es la que hace mar en la Comunidad de Madrid con respecto a su lideresa, interlocutora, quien le pone la imagen, él pone la palabra en la Comunidad de Madrid. Pues escucha, no parece que esté muy mal valorada. Pero aquí no nos estamos refiriendo a la comunicación institucional, sino a los medios de comunicación. ¿Pero por qué el gobierno tiene que mirar y velar quién está detrás de cada medio de comunicación? El gobierno tiene que velar por la verdad, porque no nos desinformen a los españoles. ¿Y quién tiene que verificar esa verdad, Antonio? ¿Qué es la verdad? O sea, la verdad es, si estoy de acuerdo contigo, es verdad. Ninguno queréis la verdad, tú que eres periodista. Es que ese es el problema que tenéis, Antonio. Aquí te manejaba, te orientaba la información tu empresario, en algunos aspectos. Yo te voy a decir una cosa, y me siento orgulloso, más de una vez, mi exjefe, cuando yo trabajaba a nómina para otra persona, en un medio de comunicación, más de una vez, volviendo de alguna rueda de prensa, no voy a decir el color político, estaba amenazado de despido porque dicho partido llamaba diciendo ¿cómo se le ha ocurrido a tu redactor jefe en aquella época hacer esta pregunta al amado líder? Tú mismo, tú mismo, te estás respondiendo. No, 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 todo lo contrario. Hay que aplicar las normas de transparencia y de independencia para saber la independencia de los medios de comunicación. Y ahora mismo hay medios de comunicación absolutamente politizados como arma arrojadiza de un partido político. Y tienes todos los medios de la derecha, que es la máxima aglomeración. El medio de comunicación para la desinformación. Antonio, ¿me puedes decir que era el Egin? Cuando tú hablas de periódicos de la derecha, te puedo decir los periódicos de clara tendencia política que ha habido durante los diferentes gobiernos socialistas. Con lo que acabas de decir de Europa, con todo el cariño del mundo, Antonio, que sabes que además que es sincero el que te tengo, no es verdad. No es verdad lo que acabas de decir. Tanto es así que el Parlamento Europeo ha dictado y firmado una directriz para proteger la libertad de prensa en España, precisamente después de las declaraciones de Pedro Sánchez. Y dice la noticia, el Parlamento Europeo se muestra muy preocupado por el ataque de Sánchez a los periodistas. Noticias del boletín oficial del Parlamento de la Unión Europea. Sobre lo que tú consideras o considera, Carlos, que puede ser futurible y es un ejercicio de imaginación en cuanto a qué va a hacer Sánchez para controlar los medios de comunicación, si te parece, podemos partir de la realidad. Pedro Sánchez ha dicho que él cree en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Pero, y todo lo que aparece después de un pero en política, Antonio, recuerda que es complicado. Pero lo que no voy a hacer es confundir la libertad de expresión con la libertad de difamación. Mira, Antonio, Pedro Sánchez, además de predicar, debe de dar ejemplo. Porque recién dicho esto, hablando de los bulos, de la libertad de difamación, uno de sus ministros, Óscar Puente, ha difamado tanto al presidente de una nación hermana como es Argentina, en la que viven cientos de miles de españoles, diciéndole que sus declaraciones están influenciadas por el consumo de ciertas sustancias. Tú no puedes decir que va a ser en contra de la difamación y que tus ministros difamen continuamente. Saque la máquina, vale. Y la pregunta que hago, y si me permites termino, es... Venga, que tiene más gente que hablar y tenemos poco tiempo. ¿Qué plantea el gobierno para ese contra de los medios que Sánchez ha dicho que va a estar? Ahora mismo lo pregunto, San Román. Vamos a ver, para mí es algo mucho más fácil. Que pase una idea falsa, San Román. Triste. Para mí es algo más fácil que esto. O sea, que el gobierno quiera defender la libertad de prensa, me parece que es lo que tiene que hacer. Es su obligación, como la de cualquier otro gobierno. Ahora, el gobierno no es quién para censurar a nadie. Para dónde están los juzgados y tribunales. Es decir, si mañana hay una difamación, cualquier persona, cualquier español, tiene derecho, dentro de lo que la ley de juiciamiento criminal y el Código Penal permiten, para, uno, ley de rectificación. Que la hay, la ley de derecho de rectificación. Sí, sí, claro. En cinco días de derecha de la noticia. Segundo, tiene el Código Penal injurias, calumnias. Tiene procedimientos penales que pueden interponer. Y es más, si las injurias son con publicidad o las calumnias son el derecho se ha agravado. Bueno, quien tiene que regular eso es un poder independiente. Bueno, yo de todas formas... Que no se someta a eso y que condene a unos o a otros. Y es más, y quiero recordar una cosa. En octubre de 2015, cuando estábamos todavía con la TDT, el gobierno que presidía, Mariano Rajoy, Consolidio de San María de Vicepresidenta, autorizó varias cadenas. Varias de ellas, de A3 Media y de Mediaset, para TDT, para Alta Definición y demás. Cadenas que sabían que tenían programas y que tenían espacios que eran contrarios a su doctrina y a su... Correcto. Al momento, libertad de prensa. Me parece perfecto. Es lo que tenían que hacer, siempre y cuando cumplían los requisitos legales. Ahora bien, hay una cuestión legal. Esto no es una cuestión ideológica. Y ese es el gran problema que Pedro Sánchez ha establecido bajo mi punto de vista. El problema es que esto es una cuestión legal. Y la cuestión legal significa que en el momento en que haya una difamación, automáticamente cualquier afectado, sea quien sea, debe ir a una vía jurisdiccional. Déjame, tú ya me has contestado, porque lo voy a preguntar a los demás, ¿no? ¿Cuál es la verificación? ¿Cuál es el sistema de verificación? Evidentemente, todos los periodistas nos regimos por el código penal. Es esa delgada línea roja que no tenemos que atravesar, porque es el código penal. A lo mejor, y te lo digo también como jurista, lo que hay que hacer, al igual que hay jueces específicos para el narcotráfico, para el terrorismo, que lo ha habido en España, y jueces específicos para ciertos delitos, a lo mejor es que está muy atrasada todavía la justicia en este ámbito de la información y en vez de agencias extrañas, verificadoras, tienen que ser los jueces, lo que está diciendo José María San Román, los que precisamente, si la mujer de un político, o en este caso, porque está en boca de todo el mundo, la mujer del presidente del gobierno, se siente amenazada o ve que es un bulo lo que se ha escrito sobre ella, ahí tiene los juzgados. Y tiene que ir a los juzgados. Sánchez está permanentemente abogando por la regeneración de la democracia. Lo ha dicho antes Carlos Muñoz. Y en ese paquete de la regeneración o remodelación, ha metido una batalla contra la desinformación y los bulos, que dice, atacan a la democracia. Por no decir claramente que atacan su labor en el gobierno y los presuntos casos de corrupción. Solo 30 segundos, porque vamos a otro tema rápidamente. ¿Cómo creéis que se puede gestionar la desinformación? Multando, cerrando medios, o como bien dice José María San Román. Y otra pregunta, ¿quién debe verificar las informaciones de los medios? Yo apunto lo de siempre, que es el Código Penal, lo vuelvo a decir, y los juzgados, los que deben decidir y estar preparados ante denuncias de desinformación y bulos. No se puede gestionar. No se puede gestionar. O sea, la estrategia de Sánchez es la de decir, si no dices lo que yo quiero que tú digas y si la información que me estás dando no es la que a mí me gusta, pues directamente digo que es un bulo y te puedo denunciar. No, mire usted, yo como medio de comunicación y como periodista puedo decir literalmente lo que me dé la real gana. Bueno, pero te tienes que atener a lo que... Otra cosa es que si no es... A una información que no sea cierta y que te lleven al juzgado. Otra cosa es que si yo lo que estoy diciendo no es verdadero, tú me puedas denunciar, llevarme a un juzgado y que sea juez en tu decida. Pero lo que no podemos entrar es en el juego de si me gusta o no me gusta la información. Porque esos matices son los que pueden poner en peligro la libertad de prensa. Dicho está Antonio Sánchez. ¿Quién tiene que verificar o como dicen aquí... No es una cuestión de verificar. Hay que tener en cuenta un concepto básico, que es la utilización de la prensa con fines, voy a decir raros solamente, para deslegitimar a alguien es suficiente con decir que ha hecho algo o crear una sombra de sospecha. Eso no se puede permitir en el periodismo. ¿Y de qué manera no se puede permitir? ¿Y en la política? ¿Yendo al juzgado o como? La política es otra cosa. Ah, la política es otra cosa. Por favor, señores, Antonio, ¿cómo se verifica eso? Venga. ¿Cómo, cómo se va a verificar? Pues... ¿Va a ser el gobierno el que va a perseguir los bulos? Pues el gobierno... Ya los federalistas. Los bulos los tendrá que perseguir. ¿Va a cerrar medios de comunicación? ¿Cerrando un medio de comunicación en la manera? Bueno, no sé, Franco Lor cerraba, desde luego. Y ahora... Entonces, ahora también. Vale, no tienes una respuesta. No solo Lor cerraba, sino que dinamitaba el edificio. Vale, Bermejo. No me da una respuesta, Antonio Yard. Bermejo, muy breve, por favor. Venga, vamos a otro tema. Bermejo, yo sí te la voy a dar. ¿Cómo se verifica? La desinformación y los bulos que dice el gobierno. No se puede verificar. Este plató que vemos azul, yo te digo que es amarillo. Y tú me dirás, es mentira. No, yo soy daltónico y los daltónicos, lo azul, lo vemos amarillo. Por lo tanto, para mí no es mentira que este plató sea amarillo. ¿El código penal entonces? Si mañana... Perdón, y termino, lo vas a ver, efectivamente. Termino, venga. Si yo digo que Cadena Media planea suprimir el braserillo y lo sustituirá por películas por la noche, tú me dirás, es mentira. O me dirá Javier Busna Diego, no es mentira. En verano nos vamos de vacaciones y suprimimos el braserillo por películas. Es tan difícil que alguien se otorgue la arrogancia de ser verificador de la verdad que tenemos, como dice José María, que acudirá al código penal. Te tengo que cortar. Vamos con la última del ministro de Transportes. Busna Diego es el jefe del grupo Cadena Media, para que lo sepan ustedes. La última del ministro de Transportes, Óscar Puente. Ha sido crear el pasado fin de semana, durante el puente, nunca mejor dicho, una crisis diplomática entre España y un país que siempre se ha reivindicado, reconocido amigo, como es Argentina. Este ministro, que precisamente goza de una libertad absoluta, precisamente para manifestarse, para criticar, para poner en marcha, mientras la gente el lunes por Madrid iba andando como podían por las vías del tren, mientras las cercanías eran un absoluto de su negociado, las cercanías del tren de Madrid eran un absoluto caos, bueno, pues él puso en marcha la máquina del fango en redes sociales y no se le ocurrió nada mejor que atribuirle al presidente de una nación, a Javier Milei, presidente de la nación argentina, que toma sustancia. Por si todavía no lo han escuchado, este fue el momento. Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores, yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta, de qué sustancias? Pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones. A ver, este señor no ha tenido más remedio, ha dejado pasar todo el fin de semana y este martes de esta semana ha dicho... No ha sido ni una excusa, o sea, tampoco ha pedido perdón, ¿no? Ha manifestado, Óscar Puente, en una rueda de prensa, ha dicho que de haber sabido que estas palabras que acaban de escuchar hubieran tenido esta repercusión que han tenido mundial, por lo menos entre Latinoamérica y España, no las hubiera dicho. Simplemente ha dicho eso. San Román. Yo no voy a decir nada de Óscar Puente, no sea que me meta en la lista de los insultos. O te bloqueé en Twitter. Hombre, lo que en Twitter no lo tengo, tal vez que lo vengo. O te mande a Twitter algún... No, que me mande a una inspección de Hacienda. No, no creo que ocurra eso. Lo que sí digo es que me parece un desatino que haya hecho fuera de broma, ¿no? Que me parece un desatino decir que un mandatario toma sustancias. Que él pueda estar en contra de las declaraciones, que lo esté, está en su derecho, de decir que estoy en contra de las consideraciones proporcionadas, desacertadas, desatinadas, exageradas. Pero, hombre, decir que un presidente de una nación toma determinadas sustancias es como cuando un periodista dijo de otro argentino, y hablo de Jorge Mario Bergoglio, un periodista español, dijo que tenía algunas intervenciones en las que antes, en vez de tomar mate, tomaba grapa. Entonces, bueno, hay que tener un poco de caballerosidad en las opiniones. Sobre todo cuando, además, él en ese momento no es Óscar Puente, es un ministro del gobierno. Que le parezcan mal las declaraciones me parece perfecto, que está en su derecho, pero que diga el señor Milley ha metido la pata, se ha equivocado, o sencillamente ha tenido un alarde de... un alarde de... Sí, sí, lo que sea. Un alarde de carácter que le ha perdido. ¿Sabes lo que ocurre? Que en este caso, que el argentino es la ultraderecha, que la respuesta de la ultraderecha haya sido más suavecita que el disparate de un ministro socialista, que no se le ocurre nada más que acusar, que yo creo que lo hemos entendido todos, que se estaba refiriendo, que estaba medio drogado, o que era poco menos que un cocainómano, el presidente de Argentina, ahora seguramente me vendrán diciendo no, él no ha dicho eso, eso es un bulo. Hombre, por favor. Yo creo que todo el mundo ha entendido que le ha llamado drogadicto al presidente de Argentina y que la respuesta, uno, de un argentino, y dos, de un argentino de ultraderecha, sea mucho más moderada que el moderado de Óscar Puente, es para hacérselo mirar. Bueno, pues mira, vamos a ver unas reacciones, porque ha habido reacciones desde todos los puntos de vista. Por cierto, que también, incluso, el gobierno luego hizo un comunicado, apareció la ultraderecha, también hay que recordar que Milley viene ahora a apoyar a Abascal, a Vox, como Vox hizo, a Abascal hizo en Argentina, a Javier Milley, es decir, que es toda casualidad, no lo sé, reacciones, como acabo de comentar, desde todos los puntos de vista, y además de personas del gobierno también. Escuchen. Presumen de relevancia internacional y acaban de crear una crisis política con un país hermano como es la República de Argentina. Piden que no se les insulte y ellos insultan a todo el mundo. No paran de insultar a cualquiera que les interese para conseguir sus intereses les insultan. Dicen que están hartos de los bulos y son una fábrica de bulos. Hablan de fango cuando realmente ellos se mueven como nadie en el lodazal. ¿Qué diría el gobierno si un ministro del presidente Milley dice lo que ha dicho un ministro de Sánchez? Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir, ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España. Estamos ante un nuevo intento de victimización de este gobierno. Parece que le ha cogido el gusto a los lloriqueos el presidente del gobierno, le ha cogido el gusto a victimizarse y ahora les escandaliza que la oficina del presidente de Argentina haya tenido que recordar la supuesta corrupción del entorno del presidente del gobierno y lo ha hecho en respuesta a unos insultos muy graves por parte de un ministro de Sánchez diciendo que el presidente de un país extranjero, pero de un país hermano de España como es Argentina, debe tomar algún tipo de sustancia. Yo creo que es de una gravedad extrema y creo que la respuesta del presidente de Argentina y de su oficina es una respuesta muy moderada. Esos reaccionarios han estado a punto de tumbar un presidente del gobierno. Así que a ver si ya de una vez se dan cuenta de que hay que actuar. Rectifico, no había ningún miembro del gobierno porque ya Irene Montero no lo es. Pero bueno, ha habido muchísimas reacciones. 30 segundos para cada uno, Antonio. En el caso del gobierno argentino ha considerado que ni crisis ni nada. Que no ha sido crisis. Ha dado por saldado ese choque diplomático. Pero ¿quién dice eso? ¿Qué se ha saldado? El gobierno argentino lo ha hecho una comunicación diciendo que no debe ir a más el portavoz precisamente del presidente. ¿Y la actuación de Oscar Puente desde un punto de vista, Antonio? ¿La actuación permanente en las redes? La actuación de Oscar Puente a mí personalmente no me gusta porque yo he sido siempre muy partidario de los discursos con lenguaje positivo que dan más resultados. Carlos Bermejo, 30 segundos y nos vamos. Sí, frente a la difamación y el bulo de que ese es un consumidor de ciertas sustancias creo que hay otra pseudo-verdad o mentira que es mucho más grave cuando le define como muy mala persona. Hay personas muy malas que han llegado a puestos muy altos. ¿Quién es Oscar Puente para decir quién es malo y quién es bueno? Fíjate, hasta el rey Juan Carlos I salió en defensa de Zapatero cuando Chávez le insulta con aquel famoso ¿por qué no te callas? Parece que al presidente del gobierno español le molesta mucho que se sospeche sobre el tráfico de influencias de su mujer y los argentinos tienen que aguantar que a su presidente le llamen mala persona y encima drogadicto. Los cuatro, los cuatro, creo, no me equivoco, sois taurinos, ¿no? Aficionados a los toros. Pues nos vamos a publicidad y enseguida vamos a hablar con alguien que reúne los tres requisitos de la industria de la tauromaquía ser ganadero incluso formar parte de la gerencia de una escuela taurina donde se forman y se forjan futuras figuras del toreo e incluso también es presidente de una plaza de toros. Todo eso los tiene nuestro siguiente invitado para hablar de otro ministro y de otro ministerio de cultura que va a suprimir el premio nacional de tauromaquía. Enseguida aquí en el Braserillo. El Ministerio de Cultura y su ministro Ernest Urtasun ha anunciado que no se va a convocar que se va a eliminar este año el premio nacional de tauromaquía premio galardón que implantó precisamente el gobierno de Zapatero. El ministro ya ha decidido iniciar los trámites para no convocar este premio de la tauromaquía este año y para eliminarlo en el futuro. El terremoto que ha provocado otro ministro esta decisión se la pueden imaginar. Este premio valora la actividad de un sector muy importante. Los nombres propios que tiene la tauromaquía. Hay cientos de localidades que celebran festejos taurinos en toda España por no nombrar a la gran mayoría de las capitales españolas entre ellas la capital de España. Ya el sector taurino y el mundo rural están pidiendo la dimisión del ministro y por parte socialista la del gobierno que cancela este premio ya también hay voces en comunidades autónomas y en ayuntamientos por ejemplo la alcaldesa de Pamplona que co-gobierna con el PSOE y ha dicho que eso hay que revisarlo. Bueno pues le suenan los sanfermines lo digo lo de Pamplona. Han criticado esta decisión también del gobierno muchos sectores dentro del Partido Socialista porque sin lugar a duda no hay una fiesta más democrática que los toros donde van los de sol los de sombra los de arriba los de abajo los de izquierda y los de derechas como el fútbol o por ejemplo la Semana Santa. Para analizar a fondo esta determinación del ministro Esumar nos hemos traído al braserillo a un gran conocedor del mundo del toro de la tauromaquia y de la cultura taurina como es don Eduardo Martín Peñato propietario de una de las ganaderías de mayor prestigio es a su vez también presidente del grupo de propietarios de la histórica Plaza de Toros de Toledo rige o forma parte también del patronato de la escuela taurina Domingo Ortega y como decimos donde se forjan muchos jóvenes y futuras figuras es la escuela Domingo Ortega y ha vivido y vive por y para el toro. Don Eduardo Martín Peñato Buenas noches, bienvenido Muy buenas ¿Cómo le ha cogido por utilizar un simil taurino? ¿Cómo le ha cogido esta noticia a usted? Pues hombre nos puede haber cogido de mala manera y de sorpresa pero pensando en en este ministro que ya el primer día que tomó posición lo primero que se le ocurrió es declarar que era anti-taurino estamos con el capote por delante para que no nos pegue a la jornada esto es esto es así lo que es yo creo que inasumible es que un gobierno nombre a un ministro rector de un sector al cual de momento le odia porque es su primera declaración entonces eso sí que no lo comprendo ¿Cree don Eduardo que este es un paso más esta nueva ofensiva porque no es la única que ha habido en otras ocasiones para acabar con la tauromaquia para conseguir un objetivo que se ha querido regular siempre desde estos sectores también de la izquierda o digámoslo claramente ¿Cree que este es otro pasito más para cargarse los toros? Es un intento pero no se van a cargar los toros y lo saben ¿Por qué no se van a cargar los toros? No, porque los toros viven del pueblo y los toros van a desaparecer cuando la gente no vaya a los toros y da la casualidad que la gente va a los toros y que ahora está yendo más hay un dato que tenemos claro que es que cada vez hay más gente joven que va a los toros sobre todo los universitarios hace 6-7 años no veías un universitario en las plazas si ahora en las plazas vemos los universitarios es claro cuando la juventud es rebelde y si le atacan y le dicen que le van a prohibir pues reaccionan y en este momento esa reacción es clara y es contundente en todas las ferias Usted ha sido junto con su familia propietario de grandes hierros taurinos y sobre todo también del campo bravo vamos por esa industria que usted conoce muy bien el toro para que la gente lo entienda luego vamos a escuchar la encuesta que vamos a escuchar opiniones de todo tipo porque aquí se habla mucho también del maltrato animal y demás el toro bravo en sí se produce para el mundo del toro para las corridas de toros si eso no fuera así si no hubiera corridas de toros el toro no existiría don Eduardo eso sí que es evidente así como digo que no se van a cargar la plaza la fiesta si digo que si no hubiera corridas de toros el toro desaparecería es absolutamente inviable los datos son contundentes hay una cosa muy sencilla muy sencilla que lo puede ver cualquiera un toro sale a la plaza cuando tiene 4 o 5 años y pesa 500 o 600 kilos en ese rango normalmente o sea que al ganador le cuesta poner en 500 kilos un toro pues 4 o 5 años hay que alimentarle y y da trabajo también esta labor da muchísimo trabajo da muchísimos puestos de trabajo pero quiero comparar pero un un becerro para ir a carne digamos para ir al matadero con 16 meses tiene los 600 kilos o sea 16 meses yo soy yo crío un becerro para carne y el otro me cuesta 5 años si esto es así si el toro no tuviera el plus de que va a la plaza de toros nadie no se dedicaría a eso porque la ruina es asegurada desaparecería claro desaparecería la especie vamos ahora a su condición de si le parece don Eduardo de rector formado parte del patronato de una escuela de taurina muy importante que lleva el nombre de un torero de leyenda como Domingo Ortega Toledano además en esa escuela de Toledo donde usted precisamente participa porque usted es también propietario de la plaza de toros hay chavales chicos y chicas por cierto hay niños y niñas porque podemos decir que son críos que están en esa escuela y por una escuela que han pasado multitud de los que hoy incluso son figuras del toreo además las escuelas taurinas las escuelas taurinas que usted conoce ha pasado Rufo por ejemplo Tomás Rufo y antiguo Eugenio de Mora el actual director el actual director don Eduardo hay muchas escuelas taurinas en España y eso también genera afición también bueno yo creo que en este momento son fundamentales o sea el torero aquel que se forjaba yendo de tapia pues la sociedad actual no lo admite y además no sería posible los toreros actuales los que salen con mucha mejor técnica y hay quien lo critica mucho a esto de las escuelas porque si se amaneran que si copian no es verdad o sea el toreo sale de dentro el maestro lo que te enseña es la técnica y luego cada uno expresa lo suyo lo lleva en el alma si no expresas lo tuyo no te vas a forjar en nada vas a ser un toreo de tipo medio que va a andar por allí pero para ser figura eso te sale en el alma está clarísimo y lo vemos en los chavales en cuanto empiezan a apuntar nosotros tenemos en torno a 40 39 me parece que en este momento es lo que tenemos y sabemos que hay 5 o 6 que están preparados para torear y de esos 5 o 6 para salir quiero decir a torear fuera y de esos 5 o 6 hay 3 que bueno que se los notas desde el primer momento él coge los trastos la expresión del cuerpo o sea al toreo se le ve en la calle cuando anda y ahora don Eduardo ya en la última pata que usted además tenemos la suerte de que usted nos trae el paz completo usted preside la plaza de toros de Toledo porque es una comunidad de propietarios la plaza de toros está los propietarios los dueños son gente de Toledo desde hace muchísimo tiempo y hay un también como una especie de patronato y usted preside ese patronato ¿a las plazas de toros se está yendo la gente? sí se está yendo a las ferias importantes es decir ¿hay afición que llena las plazas ahora mismo en España? sí sin lugar a dudas está subiendo mucho el mundo del toro tuvo el gran boom en 2008 2009 2010 y ahí empezó el declive pues mucho por manejo político hay que saber que en 2010 tuvimos que ir a Europa a defender ante el Parlamento Europeo en 2008 pero tuvimos que defender en el Parlamento Europeo la fiesta fuimos montamos una plaza de toros dentro del Parlamento en la sala menúin dentro del Parlamento montamos una plaza virtual pero una plaza y logramos vencer aquel ataque que venía de Europa aquel sí era peligroso este no me da miedo el de ahora porque el de ahora iba a decir tonterías que dicen por hacer pero aquí está el pueblo aquí está la afición y la afición va a empujar y vamos a seguir teniendo toros pero aquel sí porque aquel era una iniciativa parlamentaria en Europa que quería prohibir las toros en el territorio europeo y si aquello lo prohíben está prohibido y hemos terminado el asunto y claro de 27 países taurinos hay 3 había que luchar contra los otros 24 lo digo claro el Parlamento Europeo es un mercadeo es así o sea yo trago este favorito y me haces ese y había que luchar para que se dieran cuenta ¿cómo lo conseguimos? llevando allí una parte de toros y demostrando y diciendo para que la gente supiera qué era el mundo del toro y hoy en 2024 Eduardo se está llenando la plaza de toros de las ventas hay colas hay las grandes ferias Sevilla y las plazas pequeñas también de los pueblos bueno están resurgiendo vamos a ver el gran error fue que en las plazas de los pueblos empezó la corrida de toros y eso es una barbaridad allá hay que dar novilladas eso no se sostiene porque económicamente no se sostiene la política en aquel momento en el boom pues hombre todos los alcaldes tenían que tener a la fe y era un desastre porque eso no se sostiene era base de presupuesto público y encima el espectáculo no era el adecuado porque un torero no se va a jugar la fe moral en un pueblo cualquiera vale bueno pues vamos a abrir el ruedo si le parece Eduardo Maestro con cuatro aficionados además con cuatro aficionados a la tauromaquia que tienen sus reflexiones supongo digo que que supone la industria preguntaba ya Eduardo Carlos la industria del toro para España que supone desde el punto de vista económico de empleo de riqueza para las poblaciones donde hay plazas de toros tú tienes datos pues sí Jesús yo creo que esta polémica que nos atañe en este momento no radica no nace en una cuestión animalista ni proteccionista ni tan siquiera como dice el inefable Oscar Puente de que los torres no tengan trascendencia o de que vayan camino de la irrelevancia porque aunque sea en términos numéricos aunque sea con datos económicos los festejos taurinos recaudaron por venta de entradas en el año 2023 400 millones de euros según la UGT que no es que parezca que tenga una cuestión ideológica cercana a la derecha que dice el ministro la cifra total de profesionales que se dedican al sector taurino asciende hasta los 150.000 empleados repartidos hasta en 103 actividades económicas diferentes la aportación de la tauromaquia al PIB ronda los 1.600 millones de euros fíjate Jesús que los toros aportan 5 veces más IVA que el cine español ¿cómo? pues que mientras que la entrada del cine español ha descendido en 2023 un 12% la venta de entradas para festejos taurinos ha aumentado un 14% es que sumar el partido de Urtasun del ministro de cultura dice que va muy poca gente a los toros cree que entonces se está utilizando esto electoralmente porque si va poca gente a ver el cine español prohibimos los premios Goya ¿no? por ejemplo ahí está claro que por ejemplo va mucha menos gente a las iglesias a escuchar misa que hace unos años y sin embargo no se cierran las iglesias por ejemplo si yo le quería preguntar a Martín Peñato por favor a la de Eduardo si usted considera que se trata más de una cuestión ideológica entonces tendríamos que hablar de grandes izquierdistas desde Alberti hasta Sabina o si se trata de una cuestión de proteccionismo de maltrato animal bueno tenemos claros ejemplos que luego si quieres podemos hablar de García Lorca de José Luis Prieto Garrido que nos hablan acerca de estos temas pero me gustaría saber si porque se basa mucho en el tema del maltrato animal yo vamos yo creo que no es ni ideológico es político es un interés político puntual no es ideológico porque hay muchísima gente de izquierda como estás diciendo que va a los toros y que son defensores de los toros es un tema puntual político es un aprovechar un momento determinado para lanzar ideas bulor que nos aparte de otras ideas eso está clarísimo y saben que no van a ganar bueno a ver que dice la gente en la calle don Eduardo vamos a escuchar a la gente precisamente hemos hecho la encuesta a la entrada de una plaza de toros la de Toledo de la que usted es presidente también la calle opina y hay bueno lo van a ver hay variedad de opiniones sobre esto del mundo del toro ¿qué les parece a nuestros espectadores? ¿qué le parece a la gente de la calle este asunto tanto del premio como en sí la fiesta de los toros? vean y escuchen yo no voy a los toros normalmente he ido pero a mí me parece bien es nuestra seña de identidad yo creo de los españoles cuando viene un extranjero piensa en los toros en la comida mediterránea en las playas y en la gente yo creo ya sabemos cómo se mueven los políticos yo creo piensan que a la gente no se engañan pero la realidad es que no no cuela estoy un poco en contra porque al final un tema de maltrato animal tampoco creo que sea necesario aunque la verdad que entiendo también que por cultura pues hay gente que sí que lo quiere un poco mantener pero bueno a mí la verdad es que me parece bien si lo quitan no me afecta mucho porque al final si se van disminuyendo pues ese tipo de premios al final eso va a contribuir a que al final termine desapareciendo un poco yo realmente estoy en contra porque me parece que es maltrato animal de hecho en el país donde yo estoy se han negado mucho las corridas todo acerca sobre los toros porque lo consideramos un maltrato animal cada vez la gente se va concienciando de que el maltrato a los animales pero también ahora mismo vive muchísima gente de los toros o sea que tampoco ahí estamos ahora empezando en esa a concienciarnos había que tener un poco de tolerancia tolerancia para todos a mí no me gustan los toros pero a mí nadie me pone una pistola en la cabeza para que vaya a ver los toros es una fiesta nacional también una fiesta nacional en Inglaterra la del zorro la caza del zorro y se hace y no se ve tan mal pero bueno a mí no me gusta no voy yo creo que hay que tener tolerancia no yo toros no por supuesto a toros no cero estoy a favor de la fiesta de los toros y estoy completamente en contra de todo lo que está pasando en este país se debían de preocupar de otras cosas y no llegar a ser Venezuela es que es al ser un arte pues es una cosa que es obligatoria el tenerla y el participarla en la medida que se vaya pudiendo nosotros estamos en Brihuega allá también se ve mucho lo que son las corridas de toros no me gusta y estoy totalmente en contra porque ahí sueltan los toros por las calles y se maltratan mucho se maltratan mucho los animalitos y no la verdad totalmente en contra nos estamos volviendo todos muy delicaditos nos estamos volviendo muy delicaditos hay división de opiniones de opiniones como en los toros si bueno democracia pero ha calado mucho el tema del maltrato animal bueno es que yo creo que se está vendiendo y eso se vende mal ¿no? se vende mal el maltrato animal nadie queremos el maltrato animal nadie taurino he escuchado yo que quiera el maltrato animal ¿no? y lo que pasa es que el animal sufre pero también sufrimos nosotros vivir normalmente es un sufrimiento tenemos que trabajar todos los días ¿no? y si trabaja de sol a sol pues está sufriendo pero dentro de la norma para poder vivir claro yo y cualquier campeón de cualquier cosa hace un sacrificio un ciclista ahora que están con el giro cuando llega arriba del puerto está reventado y tal está sufriendo pero está sufriendo pero es su meta consigue su meta lleva una satisfacción que supera el sufrimiento eso está más claro que el agua otra cosa es el maltrato el hacer daño porque queremos hacer daño eso es totalmente distinto ¿no? y sobre todo hay que tener en cuenta que el toro ha nacido para eso y tiene una defensa en esa situación el toro lo que quiere es embestir lo que hacemos los ganaderos es antiselección que se llama ¿no? lo que hacemos es seleccionar para que haga lo contrario que la naturaleza le pide al animal a cualquier animal le pegas un palo y sale corriendo y nosotros le decimos te pegamos y lo que tienes que hacer es venir otra vez a atacar tenemos que estar siempre seleccionando en contra de la naturaleza y eso eso es muy difícil y eso es el gran éxito de los ganaderos a lo largo de la historia una raza única una raza única Antonio y Jan a ver qué valoraciones hay tradiciones que no son eternas y concretamente la del toro es una de ellas estamos en un momento cultural que el toro tiene que ir a menos necesariamente pero a lo largo de nuestra historia ya lo fue Carlos III prohibió la fiesta de toros en España por violencias casi por violencias no solo en toros sino los que se pegaban en la cara no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo Carlos I Carlos III rey de España prohíbe la fiesta de toros Jovellano que era un personaje muy ilustrado y que sabía bueno lo que era el avance de una sociedad culta pues también estaba en contra de lo que era y crees que no va a ser eterno y creo que eso ha ido fluctuando como van las cosas y ahora estamos en un momento donde la cultura del toro entre comillas lo de la cultura está en un periodo decadente y como bien ha dicho Eduardo Martín Peñato antes pues se ha sostenido artificialmente basado en el dinero público que sostenía la fiesta porque si has dicho que las corridas de toros en los pueblos no debieran existir no he dicho que en vez de correr de toros que hubo un boom que hubo un boom que en vez de el error es que en vez de corrida de toros se debe volver a hacer lo que siempre se hacía que eran festejos menores para la formación que es lo que económicamente puede soportar un municipio exactamente el discurso de las subvenciones el teatro en España que lo mantiene la ópera que lo mantiene un momentito que tiene que preguntar ellos dos y tenemos muy poquito tiempo cuando tengamos que hablar de la ópera hablaremos de la ópera el mundo del toro no está subvencionado en absoluto en absoluto o sea lo que recauda no lo que recauda en la hacienda en IVA es infinitamente mayor que cualquier ayuda que pueda hacer cualquier ayuntamiento o sea la plaza de toros de Madrid que es pública recibe recibe un dineral yo no tengo por qué desvelar cuál es la cuantía de la contrata al año pero un dineral que tiene contratada la plaza pero un dineral no cualquier cosa o sea que subvenciona a la empresa a la comunidad que paga por el arrendamiento don Carlos Muñoz a ver que decirte una cosa desde el cariño absoluto Antonio de verdad no puedes soltar una barbaridad con esa vocecilla como diciendo llevo razón y que nos quedemos joder pero pero Antonio que me da igual que el padre de los dos o sea que me da igual pero que yo te puedo decir en su lugar tu amado Lorca y le encantaban los toros muy bien o sea que te quiero decir Antonio es que de verdad o sea pero como puedes decir que es el gobierno que mantiene los toros pero por favor Antonio entonces cogemos a Eduardo Casanova y le corremos a Gorrazos por la calle porque dice que no que es que hay que subvencionar el cine para empezar un cine en el que creo que es la última película que hizo me parece que fue él, su padre, su madre y creo que a dos amigos hay películas españolas que van a los Goyas que lo ven cuatro así pero cuatro contados con los dedos de la mano entonces si la cultura Antonio y ya Antonio si hay que hablar del cine se habla del cine pero ahora estamos tratando el tema de los toros que es lo que estamos tratando por el último disparate que implica mucho más que una cuestión de negocio y una cuestión de sostener Antonio pero deja que implica un estado cultural de una sociedad moderna a Dalí de la libertad déjame que hable yo también lo que te quiero decir Carlos, vamos rápidamente que tenemos un poquito y tiene que hablar si tenemos aquí ministros que con sus leyes han soltado violadores ministros que han criticado España ministros que han criticado el consumo de carne y ahora tenemos a un ministro que se le ha ocurrido la brillante idea de decir que hay que terminar con los toros en España no, no, ha dicho que quita el premio el premio de momento el premio José María Serroman no, la pregunta que quiero por favor pregúntale, venga sí, sí Eduardo, una pregunta muy sencilla y muy breve, por favor vamos allá de verdad ¿queréis que es normal y que esto tendría sentido en cualquier otro lugar del mundo tener un ministro antitaurino al frente de un área que entre sus competencias está el mundo del toro? o sea ¿queréis que tiene sentido tener un antitaurino en las competencias del mundo del toro Antonio por favor no tiene ningún sentido y lo que no es presentable es que así se ha dicho ahora o sea cuando se le nombró ministro todo el mundo sabíamos que era antitaurino porque ya lo había dicho y al ser nombrado lo volvió a decir o sea me parece que es un error de gestión política el poner al frente de una competencia a una persona que ya está diciendo por delante que es contrario a tal competencia y aparte entregó el año pasado ese premio él a Miura a la ganadería de Miura claro le llovieron las críticas desde esa parte de la izquierda incluso pero claro Antonio ya me extraña que tú que vas a los toros a mí me gustan los toros te gustan los toros has sido crítico y tengas esa posición de no defensa bueno yo tengo la posición estoy analizando más ideológica lo que está ocurriendo en la sociedad actualmente con respecto al tema de los toros José María San Roma otras cosas que a mí me gusten personalmente José María San Roma venga una pregunta a dos de Eduardo al que te agradecemos que nos has traído tú también aquí me encanta Eduardo además es una persona que está contribuyendo mucho a la cultura de los toros a la cultura de los toros no solo al festejo sino a la cultura que tiene el festejo porque aunque haya quien se empeñe los toros son cultura y lo dice la ley 18 barra 2013 no lo digo yo muy sencillo según el propio Ministerio de Cultura en el año 2023 se celebraron 1.579 festejos taurinos 153 más que el año anterior de cada euro que se ingresa en tauromaquia se ganan 2,80 según las propias encuestas el 7 de febrero del 23 el Tribunal Supremo dice que el bono cultural también puede ser gastado por los que tienen 18 años en la cuestión de los toros hay diversos estudios que reconocen una cosa que además al gobierno actual se le viene a la boca que se llama responsabilidad social corporativa y es que la tauromaquia y hay estudios de la Universidad de Extremadura entre otros que la tauromaquia es ejemplo de responsabilidad social corporativa mi pregunta es muy sencilla con todos estos condicionantes por delante ¿cómo es posible que el gobierno esté intentando desplazar la fiesta de los toros teniendo en cuenta los puestos de trabajo que da y el influjo económico que tiene? y segunda pregunta ¿qué impacto va a suponer o supondría si se eliminara o si se redujera sensibilmente la tauromaquia a efectos españoles bajo tu criterio? bueno desde el punto de vista económico estudios realizados en 2008 que llevamos a congreso mundial de ganaderos a Hispanoamérica demostrábamos que la tauromaquia generaba 2.500 millones de euros en aquel momento que era el álgido y claro proporcionalmente el número de puestos de trabajo que conlleva eso no tengo vamos es volverlo a repetir o sea esto es una manipulación política y digo que no es ideológica porque de izquierda hay un montón de gente taurina por ejemplo él también un montón de gente taurina pero hay que utilizar hay que utilizar igual que utilizan la bandera aquellos que quieren utilizan los toros para atacar las raíces de la cultura de nuestro país los toros no son de derechas entonces como dicen algunos en absoluto pero además no han sido nunca y has estado nombrando algunos toreros hay muchos toreros de izquierda dentro de otra cosa Gregorio Sánchez que habías dicho José Lito Gregorio Sánchez fue un torero muy reconocido y militante socialista porque fue concejal incluso y los domiquines sí señor pero además Gregorio Sánchez es un ejemplo para el mundo del toro o sea nosotros sabiendo que la izquierda entre las cosas siempre iba con un jersey rojo o sea lo marcaba pero fue dentro de lo que son las escuelas taurinas ha sido un ejemplo de maestro en el mundo del toro don Eduardo no tenemos más tiempo desgraciadamente pero le vamos a invitar otra vez para cuando hablamos de estos asuntos taurinos que usted conoce perfectamente ganadero presidente de la plaza de toros de Toredo y también una persona muy vinculada a la formación también de futuros toreros ya ha visto que el debate está en la calle lo hemos escuchado en la calle también en este en este plató así es España pero la gente seguirá yendo a los toros por lo menos todavía le queda un largo trecho estoy convencido no van a poder un placer un placer pues con este asunto que de nuevo divide a la sociedad española en este caso a los que están en contra o a favor de los toros y con la actualidad de los últimos días vamos a acercarnos después a la actualidad más cercana la de la provincia de Toredo y Castilla-La Mancha como siempre contaremos en el braserillo con un representante de la política provincial hoy nos visita el representante de Vox y vicepresidente de la diputación de Toredo Daniel Arias responsable en la institución de bienestar social juventud y familia de los más cercanos hablamos enseguida con nuestros cuatro tertulianos aquí en el braserillo recta final y como cada semana nos asomamos a la actualidad más cercana de carácter provincial y regional para conocer más a fondo en qué ocupan su tiempo los políticos más cercanos vamos a conocer sus acciones sus propuestas las políticas nos hablan cada semana desde los distintos partidos políticos y hoy es el turno de Vox y del presidente de esta formación en la provincia de Toredo y a su vez también vicepresidente de la diputación de Toredo y también responsable en la institución provincial de bienestar social de juventud y de familia don Daniel Arias buenas noches bienvenido de nuevo buenas noches un placer estar con vosotros un placer tenerla aquí hoy continuamos con Carlos Muñoz Carlos Bermejo José María San Román y con Antonio Illán que también le van a someter algunas preguntas pues está muy bien a qué se dedican los políticos usted creo que tiene una agenda repleta si la verdad es que no paro para que le dé a engañar pero bueno es lo que tengo que hacer es mi trabajo pues hemos estado comentando lo que es actualidad nacional y le quiero pedir también su opinión sobre los temas que hemos abordado cuál es la opinión de Vox sobre esos ataques gubernamentales primero hemos hablado de a medios y a jueces bueno esto para mí tiene dos visiones la primera es que es una en el momento en el que se ha utilizado es una cortina de humo una cortina de humo para desviar la atención acerca de todo lo que le están rodeando al presidente todos los escándalos que rodean al presidente y a su esposa y a sus ministros o ex ministros y al Partido Socialista en general y después esto obedece en mi opinión pues a un plan que ya es mayor y que lleva durante años llevándose a cabo y ahora le ha tocado el turno a los medios de comunicación y le ha tocado el turno a los jueces pero ellos tienen un plan ellos tienen un plan para copar las instituciones para que se haga lo que ellos digan lo que ellos quieran y bueno pues los medios de comunicación y la justicia es algo que es básico y fundamental para que eso no se pueda llevar a cabo la libertad de esos medios y de esa justicia el otro día yo escuchaba con bastante estupor a un representante sindical decir que cómo puede ser que los jueces elijan a los jueces y no los elija el gobierno que eso no es democrático vamos a ver pero quién está para controlar lo dijeron los sindicalistas los sindicalistas sí un líder sindical entonces dije bueno pues nada pues entonces que los equipos de fútbol elijan al árbitro o los sindicalistas lo elija el gobierno claro o los sindicalistas directamente que elijan los jueces no esto es una broma y esto hay que decir para lo que está la justicia realmente y la justicia está es el tercer poder está para controlar a los otros dos poderes la diputación de Toledo de la que usted vicepresidente impulsa y apoya lo hemos dicho antes lo ha hecho aquí don Eduardo Martín Peñato la escuela taurina Domingo Ortega de Toledo sobra decir entonces que ustedes en la diputación están a favor de la tauromaquia en todos en todos sus vertientes si nosotros en la diputación estamos a favor primero de la tradición de la cultura y la tauromaquia por supuesto que está ahí dentro para nosotros es un valor fundamental un valor fundamental ya no sólo para el desarrollo cultural de nuestra provincia sino también para como motor económico de nuestra provincia y algo que nos habla mucho y es también de conservación y es que aquellos sitios aquellas ganaderías como ha estado aquí Eduardo anteriormente aquellas ganaderías que tienen ganado extensivo del toro de Lidia dentro de esas de esas mediterráneas hay una conservación de la fauna y de la flora que no la hay en otros entornos y eso es algo fundamental también y es algo que muchos animalistas deberían conocer entonces bueno por medio por el medio ambiente por el valor económico y por el valor cultural que tiene y porque es del pueblo porque es una fiesta que nace del pueblo pues nosotros creo que tenemos el deber de protegerla bueno sin red como siempre sin anestesia aquí están Carlos Muñoz Carlos Bermejo Antonio Yán y José Manuel San Román empiezo por don Antonio cuestiones para bueno yo le voy a preguntar por el trasvase que está otra vez se ha accionado otra vez el botón del trasvase pero ¿por dónde va usted Antonio? pues no lo sé yo le preguntaría al representante de Vox que si las tradiciones cuando nacen cuando viven y cuando mueren la tradición taurina desde cuando la tenemos cuando ha caído en España cuando se ha levantado no podemos decir que eso es una cosa que emana del pueblo como si tal cosa cuando lo taurino era una cuestión de la aristocracia que alanceaban toros en determinadas fiestas reales pero se ha reformado aristocráticas ya pasa a ser el pueblo no no pero no me digas que nace del pueblo primer error eso no nace del pueblo nace no por favor oye no me eso estamos hablando del nacimiento de la tauromaquina y me está diciendo que eso es una cosa que nace del pueblo y yo le estoy diciendo al compañero de Vox que no nace del pueblo que eso nace de fiestas de tipo aristocrático independientemente del concepto de violencia por ejemplo ¿cómo puede defenderse? le pregunto yo a él como una como un desarrollo cultural en el siglo XXI en el siglo XXI no lo entiendo eso entonces dos cosas ¿cuál es vuestra? yo a lo primero me gustaría de la cultura esto está protegido y además por el gobierno de España los toros son cultura en España es así no lo ha dicho don Daniel Arias ni Vox ni nadie ni se la ha inventado nadie están protegidos así sí lo primero le voy a responder con una pregunta al principio a la gallega no suelo hacerlo mucho pero de verdad se lo voy a hacer así ha dicho que los toros nacen de la aristocracia porque lanceaban ¿verdad? el toro y yo le pregunto ¿el toro va a pie de dónde nace? primera pregunta luego si me la puede contestar se lo agradezco claro que lo conteste en teoría que están versados y después le quería decir es que claro al final partimos de una de la parte donde nosotros partimos es diferente a lo que usted me plantea dice que la violencia pero es que nosotros no creemos que la tauromaquia que la corrida de toros sea violencia nosotros creemos que la corrida de toros es un arte porque al final ahí sale un animal que tiene cuernos y que pesa más de 500 kilos contra una persona que puede pesar 60, 70, 80 kilos con un capote eso no es violencia eso es un arte es un arte y el toro de lidia ha nacido para eso para la lidia lo que yo quisiera saber es como un animalista que está a favor de que no se utilice la violencia contra el toro de lidia va a mantener la especie va a mantener el toro de lidia si no hay lidia eso es una cosa que a mí me porque no sé si van a poner un fondo común para poderlo mantener o que van a hacer ¿no? ¿y para usted los toros son culturas? lo son claro a ver don Carlos pido disculpas por utilizar el tiempo de la pregunta don Daniel es que hay que preguntarle a él pero muy breve porque tanto es que nace del pueblo la tauromaquia que nace del pueblo griego prearistotélico es decir los primeros festejos taurinos se dan en la Grecia micénica en la que como símbolo de valor los griegos intentan matar al minotauro que no sé si te suena de algo el auroch micénico que era el tótem de la cornucopia de la abundancia el matar al toro viene de la época prearistotélica y desde entonces que nace del pueblo como dentro de los Juegos Olímpicos nace o va derivando enriqueciéndose hasta hoy cuando tú me preguntes acerca de si son cultura permíteme que con mucho respeto te he estado aguantando porque he tenido que hacer un ejercicio un esfuerzo para aguantarte te diré que según las palabras de García Lorca en Nueva York dice que la única cosa seria que queda en el mundo es el toreo es el único espectáculo vivo del mundo antiguo antiguo fíjate si es antiguo que nace de la sociedad en donde se encuentran todas las esencias clásicas de los pueblos más artistas del mundo en cuanto que no hablas de violencia y es súper brevísimo hablas de violencia nos dice Saed de Gaña que es un veterinario español sí mira lo que sería Carlos muy rápido que la bravura del toro es la única aportación que hace España a la zootecnia universal y cuando hablamos de dolor tenemos que diferenciar de dolor a sufrimiento el toro no se duela en la plaza porque las endorfinas que generan hacen efecto analgésico y no sufre porque como nos decía don Eduardo antes no tiene capacidad de conciencia para saber lo que es la humillación centremos el debate centrémonos contestado que si no me muero le tengo que preguntar a don Daniel después de todo este argumentario lo cierto y verdad es que Vox es el único partido que defiende abiertamente la fiesta de los toros con su presencia en la plaza el PP no yo no he visto a Feijoco morante de la Puebla el PSOE está claro que no no he visto de esa manera tan abundante a Monasterio a Bascala etcétera asistiendo a corridas de toros ni como don Daniel ha dicho ahora mismo para nosotros los toros son cultura yo no se lo he visto el rey tampoco va si lo son que lo digan el rey tampoco va que dejen de ser políticamente correctos que dejen de enmascarar o refugiarse en lo políticamente correcto don Daniel ¿qué propone Vox en la provincia de Toledo para blindar la tauromaquia ante ataques como los que acabamos de asistir? bueno el certamen de la diputación bueno lo primero efectivamente nosotros en la diputación de Toledo estamos ayudando en todo lo que podemos en el gobierno de Vox y el partido popular estamos ayudando a esta escuela taurina que es la escuela Domingo Ortega yo quiero felicitar por cierto a la escuela a todos los responsables y a los chicos yo estuve viviendo el otro día en una novillada en Sonseca y los tres toreros torerón de maravilla y los tres navalucillos también dentro del certamen y les quiero desde aquí felicitar pero hay algo que me parece importante en lo de lo que preguntas Carlos y es que lo que sí que estamos percibiendo es que una de las ideas que se tiene desde este gobierno y desde algunos gobiernos incluso ya desde ayuntamientos es potenciar los festejos taurinos populares en la calle en detrimento de la corrida de la fiesta de la corrida de toros y nosotros lo que queremos poner en valor es la corrida de toros nos parece mal lo otro no, no nos parece mal nos parece bien pero que no vaya en detrimento de vaciar la plaza de toros lo que queremos es que se potencie y para ello tenemos que ayudar a que se pueda generar corridas de toros novilladas en los pueblos como decía Eduardo anteriormente novilladas en los pueblos y en las ciudades corridas de toros que la gente pueda ir y encontramos que cuando se generan esas corridas de toros esas novilladas la gente paga por ir y el otro día en Sonseca estaba la plaza prácticamente llena y en Toledo lo va a estar y la corrida del corpus va a ser un ejemplo el próximo 30 de mayo en Toledo por lo tanto nosotros apoyar desde las instituciones en las que estamos en gobierno vamos a apoyar y fuera de las instituciones como partido vamos a apoyar y a hacer todas las propuestas o proposiciones no de ley que sean necesarias en el Congreso de los Diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha para que la fiesta nacional se proteja como merece bueno hay dos PSOE en este asunto de los toros creo que hay un PSOE un partido socialista pero hay dos PSOE en muchas cosas por ejemplo en lo de los toros hoy hoy martes precisamente el presidente de Castilla-La Mancha García Page ha dicho que va a proponer ese premio taurino que quiere eliminar el Ministerio de Cultura y para realizarlo en Castilla-La Mancha ya también había otro premio de la tauromaquia que también se entregó el año pasado no sé si tenemos me dicen que tenemos si tenemos las declaraciones de García Page del presidente de Castilla-La Mancha el gobierno de Castilla-La Mancha fomenta a los toros no los persigue sino al contrario los fomenta Page es uno Carlos de las personas que sí que van a los toros y además yo lo he visto en los toros muchas veces y además quieren promover también lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha que hay muchísima afición y que por ejemplo tenemos una televisión la televisión pública regional que es la que más festejos taurinos da del mundo pero aquí en el grupo Cadena Media nos quedamos con las declaraciones de García Page sobre este particular de los toros escuchen todas las opiniones son respetables pero España decidió por ley que la actividad la tradición taurina es patrimonio cultural y se le encarga la competencia al ministro de cultura de cuidar no de maltratar ojo de cuidar la actividad taurina no entiendo que pueda haber un ministro de vivienda que quiera acabar con la vivienda no es razonable que haya un ministro de industria que quiera acabar con la industria y de hecho no quiere no entiendo ni siquiera que haya una ministra de empleo que quiera acabar con el empleo querrá lo contrario pues menos entendible es que haya un ministro encargado de cuidar al sector taurino que lo que quiera es maltratarlo cuando no acabar con él ¿es legítima su posición? sí lo respeto pero creo que política políticamente es más honesto no hablo de honestidad personal políticamente sería más honesto que esa competencia se pudiera llevar directamente desde Moncloa sin tener que hacer ningún cambio normativo porque me parece que está bien ubicada en cultura pero en todo caso si un ministro odia algo para lo que tiene encargo de proteger lo más honesto políticamente sería que esa gestión de forma funcional se llevara desde un ámbito que abarca todo el gobierno que es la Moncloa porque si no es como poner al lobo a cuidar las ovejas y yo entiendo que todo el sector está con la intranquilidad de estar recibiendo un maltrato oficial maltrato oficial señor Arias dice el presidente Castielo Alonso sí bueno las declaraciones que ha dicho pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención que ha dicho el señor García Pagite no sería razonable un ministro de industria que fuera en contra de la industria un ministro del empleo que fuera en contra del empleo un ministro de vivienda que fuera en contra sí, sí eso es España el ministro de industria ataca a la industria el ministro de empleo crea más desempleo el ministro de igualdad crea más desigualdad con leyes que no igualan a los españoles por su sexo acaba de definir el gobierno español socialista en el momento pero usted está de acuerdo con él en que yo estoy de acuerdo en que eso no debería ser así efectivamente y en Castilla-La Mancha se instauran los toros desde hace ya mucho tiempo y se defienden José María San Román creo que estamos centrando mucho en el sector taurino en la tauromaquia sí, pero es que es un asunto que efectivamente requiere de un análisis en profundidad entonces yo por primera buenas noches lo primero que además coincidimos bastante por aquí sí, sí siempre coincido vamos a ver mi pregunta va a ser muy sencilla más al hilo de las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha naturalmente la defensa que ustedes están avalando desde la diputación y que acaba de exponer brevemente es una defensa del festejo en sí es una defensa de la escuela taurina es decir de la cantera de las futuras nuevas generaciones en materia de tauromaquia esos chicos que además saben que a lo mejor de cada 20 uno solamente va a ser pero que hacen renuncias personales para poder formarse y aprender los valores no solo la tauromaquia sino los valores que la tauromaquia genera yo entiendo que cultura y relativismo son dos puntos que chocan que es imposible que se encuentren más en en este momento en el que estamos llenos de relatores que son los únicos que son los que parecen ser los únicos gurús que dicen la verdad y los demás lo único que hacen es esa máquina del fango mi pregunta es frente al relativismo que se quiere imprimir en el mundo taurino contra el mundo taurino contra la tauromaquia entiendo que la defensa debe ser más amplia y como yo siempre le pregunto de la cultura hoy no voy a ser menos ¿hay alguna proyección no solo hacia la fiesta en sí sino hacia la cultura de la fiesta por parte de diputación me refiero a jornadas publicaciones en fin pues un poco entrar en en defender el aspecto cultural que en torno a la fiesta que históricamente ya lo hemos visto hace un rato con lo que ha dicho Carlos Bermejo lo vemos en la literatura lo vemos en el cine lo vemos en en muchas muestras ¿hay alguna proyección pensada en torno a ese esa cultura que rodea y que da sentido la tauromaquia bueno nosotros lo que lo que hemos empezado este año es a realizar un apoyo a la escuela Domingo Domingo Ortega y cómo lo vamos a apoyar y enlazando con lo que preguntabas nosotros no hemos apoyado solamente los festejos taurinos en sí las corridas de toros como por ejemplo la que va a ser el día 30 en Toledo en el Corpus Christi nosotros lo que estamos haciendo es apoyar desde la base es decir hemos ido hemos ido ya y hemos hecho jornadas de puertas abiertas para clases de los chavales de la escuela taurina hemos abierto la plaza de toros para que la gente pueda ir a ver clases novilladas para que pueda estar antes de la novillada para que pueda quedarse después de la novillada hemos hecho la jornada de apertura de la escuela Domingo Ortega en donde se abrió a todo el mundo y se explicó para qué era la escuela Domingo Ortega qué valores tenía la escuela Domingo Ortega para que los chicos iban ahí no solamente como bien has dicho tú para aprender a torear sino para todo lo que se circunscribe al mundo del toro y de la lidia entonces eso es lo que estamos haciendo y además lo más importante estamos ahí con ellos estamos con ellos les damos todo el apoyo posible para que ellos puedan desarrollar su actividad que son los que mejor la van a trasladar suficientemente contestado por varios yo hago una sugerencia una reedición por parte de la diputación una reedición por parte de la diputación por ejemplo de los poemas del toro de Rafael Morales que hay muy poquitas ediciones a ver que yo le tengo que preguntar sobre familia sobre bienestar que es su área también y Carlos Muñoz tiene otra pregunta que ya no tiene nada que ver con los toros una cosa muy puede parecer muy tonta pero lo digo con el cano absoluto con vencimiento Daniel yo veo que insisto puede parecer un disparate pero juro que lo pienso adelante con ello el hecho de ya no solamente en los toros sino en los toros en el trasvase hay un montón de acciones en las que creo que desde el gobierno de Castilla-La Mancha diferente la diputación de la que usted es uno de los dirigentes y muchos ayuntamientos capitalinos en los que están absolutamente de acuerdo ya no solamente en el tema de los toros sino en el tema del trasvase y en otras muchas acciones ¿no le parece que ya va siendo hora también de que los políticos os dejéis de vez en cuando de esos pues de ser tan partidistas y decir caray es que estamos de acuerdo en el tema del trasvase pues ¿por qué no vais con una voz única al gobierno y decir pues no mira es que Vox y el PP y el PSOE estamos de acuerdo los tres en el trasvase estamos de acuerdo los tres en los toros estamos de acuerdo los tres en determinadas acciones en veces solamente porque no hay consenso estar dando palos pues oye no parece que eso se agradecería por parte de de la ciudadanía de decir no porque esto sea en el PSOE tengo que apoyarles o no porque tú seas de vos te tengo que apoyar Daniel vamos a ver eso sería eso es lo deseable nosotros si la gente podrá estar la gente podrá estar a favor o en contra de nuestro partido o le gustará más o menos lo que decimos pero somos bastante transparentes el problema es cuando tú hablas con los demás partidos y aparentemente están a favor de lo que tú estás diciendo aparentemente hay un acuerdo pero luego cuando vas a la letra pequeña siempre hay un pero 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 que parece que lo que se busca es que no haya precisamente ese acuerdo pero no son acuerdos insalvables Daniel no estoy de acuerdo contigo pero hay que sentarse a hablarlo pero claro es que cuando se gobierna cuando tú tienes una mayoría absoluta como tiene por ejemplo el partido socialista en las cortes tiene que querer sentarse a hablar no quiere tiene que querer llegar a un acuerdo no quiere yo formo parte de un gobierno nuevo que es el de la diputación de Toledo nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo hablar con el partido socialista yo hablo con el partido popular intentamos llegar a acuerdos y yo no creo que haya un pleno en el que haya más acuerdos y más cosas que se aprueben sin votos en contra que el de la diputación de Toledo pero el que gobierna tiene que querer porque si el que gobierna no quiere pasa un rodillo y dice aquí se hace lo que digo yo y me da igual tu opinión es imposible por lo tanto yo lo que abogo es porque la gente que en otro día viniendo aquí lo dije las instituciones estoy percibiendo en la provincia que no están sirviendo para lo que son porque vas a un pleno de un ayuntamiento y el que tiene mayoría absoluta aunque esté de acuerdo con lo que tú propones vota en contra porque la has propuesto tú y es que eso está sucediendo continuamente estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final quien pierde la gente pero el que gobierna tiene que tener la mano porque si no tiene la sartén por el mango para decir no yo hago lo que quiero Daniel la última que nos he ponido con el tema de los toros yo tenía otras preguntas muy interesantes también que preguntarle ya ha aparecido por ahí el tema del trabase pero en su última visita a Álvaro Serillo nos informó de los buenos acuerdos lo está diciendo lo positivamente que están funcionando los pactos de Vox con el Partido Popular en la provincia de Toledo por ejemplo en la diputación sobre todo en la diputación donde usted es vicepresidente con la presidencia de Concepción Cedillo del Partido Popular y donde en esta legislatura pues se ha creado por primera vez el área de familia le han creado ustedes el área de familia que también coordina y que ha tenido como acción especial la celebración hace dos semanas si no me equivoco del día de la familia se celebró en la localidad con una asistencia de más de 900 personas que para ser la primera vez pues ya ustedes consideran que ha sido un grandísimo éxito ¿no? ¿en qué se basa este día de la familia y hacia dónde lo quieren trasladar y cómo quieren que crezca? pues mire para mí ha sido un orgullo la verdad hablar de esto porque es verdad que el área de familia no existía y lo hemos creado pero además estamos llevando iniciativas que a las familias les pueden ayudar y una de ellas es este día de la familia que ya existía ya tenía 23 ediciones anteriores pero nunca se había implicado una institución para apoyarla y esta vez es la primera vez que la diputación se involucra ¿qué hemos hecho? pues hemos ayudado a ADFAN que es la asociación de familias numerosas aunque no era para familias numerosas solamente era para todas las familias a financiar este día de la familia y ha sido un éxito rotundo ha sido un éxito rotundo porque como decías más de 900 personas se han dado charlas se han dado cursos para los padres después los niños han podido jugar se ha pasado tiempo en familia después comiendo desayunando cenando y merendando las dos que se hizo una merendadena allí muy grande también se ha hecho sorteos se han sorteado carros de compra 15 carros de compra se sortearon se sortearon artículos que son bastante buenos la verdad se sortearon entradas para el PUDEFU bueno hacia donde queremos que vaya pues queremos potenciarlo queremos hacer que este día se instaure como algo importante itinerante supongo itinerante por la provincia por supuesto pero sobre todo no porque se haga este día de la familia sino para que se ponga en valor lo que es la familia que para nosotros es el núcleo fundamental y básico de nuestra sociedad y bueno pues eso para los padres la verdad es que supuso una alegría la gente se fue encantada y creo que ha sido un éxito de este gobierno de la diputación que se ha involucrado por primera vez el día de la familia familias que van a los toros también juntas que hemos estado hablando de ello bueno pues don Carlos Bermejo muchas gracias por haber estado con nosotros un placer voy a leer historias sobre los toros a ver para yo yo tengo el plesío te lo puedo prestar y un poemario también déjame este libro Carlos Muñoz muchas gracias por haber estado con nosotros José María de San Román y dos Marilarias un placer un placer muchísimas gracias de nuevo siempre contamos con un representante hoy en este caso de Vox y también hablando de la diputación de Toledo hasta aquí este encendido braserillo muy taurino por cierto esta semana agradeciendo a nuestros invitados su presencia e invitándoles a ustedes a que estén con nosotros en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices la salud de la ciudad y la salud de la ciudad y la salud de la ciudad